Buenas a todos, soy Artic, estamos aquí de un nuevo vídeo, estamos en Skywars de Kubecraft, aquí en el mapa de Zundae. Y sí, sigo jugando en Kubecraft porque es que en Hypixel no hay manera de que activen la 1.9, tío. Y yo quiero los escudos, quiero ese PVP que me pone nervioso, ese PVP lento que realmente tienes que pensar. Y no, no hay manera de conseguirlo en Hypixel, así que por ahora pues vamos a seguir por aquí, no sé, cosas que pasan, ¿no? La vida. Pero bueno, vamos a tirar para abajo, a ver qué nos encontramos por aquí, por ahora al menos algo de armadura ya tenemos. Mira, una cosita por aquí, vale, perfecto, genial. Y el Leather Cup, me gustaría un pico o algo, pero no voy a tenerlo, así que voy a tener que ir tirando ya directamente a matar, porque es que si no me quedo ya sin ir con ventaja. Así que, venga, para allá que vamos, un golpe, opa, otro golpe, opa, otro golpe, otro golpe, y ahí estamos, muy buena. Vale, 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 pues rápidamente nos equipamos con las cositas que llevaba este tío, me voy a colocar aquí el escudo. Y ahora sí que sí, lo llevamos todo, vale, no tengo ningún tipo de pico aún, o sea, no tengo nada de nada de nada. Así que voy a tener que volver a salir y a reventar al resto de gente. Vamos a pasar a por la siguiente isla, a ver si tenemos algo más de suerte y encontramos un pico para abrir, pues, todos esos, todos esos cofres que tenemos por abajo. Así que, para allá que vamos a ir. Venga, tú, señorito, a lo mejor tendrías que ir cayéndote y tal, ¿eh? No sé, digo yo, digo yo, pero quién sabe. Y, opa, espérate, que tenía que tapar el agua. ¿Dónde se ha ido el chaval? ¿Dónde se ha ido el chaval? Estoy prácticamente seguro de que se ha escondido en algún tipo de... No, vale, le he matado, le he matado. Vale, perfecto. Por aquí, nada. Ah, sí, 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 sí. Hay un pico, hay un pico. Vale, perfecto. A ver, ¿por dónde se baja aquí? Ahí lo tenemos. Vale, 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 vale. Ahora sí que sí. Vamos aquí, cofre secretillo. Y tenemos por aquí un casco de diamante. Vale, genial. Entonces, tendríamos alguna cosita más interesante. Tenemos esto realmente, pero creo que no me vale la pena. Los bloques, los bloques sí que me los voy a llevar. Así que vamos a subir por aquí. Y, uf, ese tío, ¿qué ha hecho en toda su isla? Está toda hecha un poco un desastre, ¿no? Compañero, ¿pero qué habéis hecho aquí? Bueno, yo voy a seguir tirando. Todo recto, todo recto. A ver qué tenemos. Pero, madre de Dios, se están reventándolo todo, ¿eh? Sinceramente, esto yo no sé hasta qué punto vale la pena. Nah, uf, vale, 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 vale. Necesitaría algo de comida normal y corriente, ¿eh? Lo que vendría a ser esto. ¡Wow! Perfecto. Vale, vale. Estoy muy bien, en realidad. O sea, estoy tirando muy, muy bien. Esto me lo voy a llevar. Voy a comer una manzanita porque ahora mismo no me hace falta más. Pero, pero muy guay esta partida. Me está gustando muchísimo. Aquí vamos. Vale, 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 vale. A ver, ¿por dónde podemos tirar? Es que está complicada la cosa, ¿eh? A lo mejor podríamos ir al centro, pero es que realmente creo que no me vale la pena porque ya voy muy, muy chetado. Así que no sé realmente. No sé si os habéis fijado en Cubecraft. Yo no sé qué está pasando, pero como que han desaparecido la gente que habla español y está todo lleno de holandeses. Supongo que habrá algún youtuber holandés o algo que ha empezado a jugar aquí. Pero, pero es raro, es muy raro. ¿Veis este tío que habla? Games Van Hede. Eso es, eso es como mínimo, bueno, austríaco o algún país de estos raros. Pero ni idea, tío. Yo no sé qué está pasando, pero bueno. Me están aquí acusando de todo. En plan, eres un mal youtuber, no sé qué. Pero si ni siquiera me conocéis. ¿Qué cojones habláis? A ver, pero ¿dónde está el resto de gente, tío? O sea, mira, hay gente matando. De Da Vinci o Pepe. Pero ¿qué tipo de nombres son estos? O sea, ya nos falta aquí Leonardo. ¡No! ¡Uf! El bugazo extremo, ¿eh? Lo habéis notado, ¿no? ¡Madre de Dios! Casi me mato. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Epa, 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 epa. Venga, vamos por ahí, por ahí. ¡Epa! ¡Wow! Y he ganado. Así, sin creerlo. Bueno, pues el señor se ha muerto. Así que nada, buena primera partida. Vamos a por una segunda. Venga, tiramos por allá. Estamos en el mapa de Sport. Realmente no me gusta nada este mapa. Porque están las islas como muy separadas. Y es que realmente, o sea, prefiero que sean las islas juntitas, pequeñas. Y todo muy sencillo. Pero en esta tienes que andar 15 millones de kilómetros para encontrarte un maldito cofre. Están todos escondidos en todas partes. Así que, de verdad, no sé. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a pillar el primer cofre antes de que salga alguien. Bueno, tenemos algunas cositas interesantes. Realmente yo creo que sí, podemos sacar algo bueno de esta partida. Y me falta ver que se bajaba por aquí, por el otro lado. ¿Puede ser? Sí, aquí estamos. Vale, perfecto. Y tenemos algún cofrecito. Míralo, aquí está. Es que ya ni me acuerdo de dónde están los cofres en estas partidas, ni en estos sitios, ni nada de nada. Es un desastre absoluto. Pero bueno, tenemos ya algunas cositas interesantes. Tenemos esto, tenemos lo otro. Tenemos un poquito de esto, esto también. Vale. Y esto por aquí. Me coloco el escudo porque siempre viene bien por si acaso tenemos algún personaje que nos hace aquí un super ataque relámpago. Pero, ¿dónde están los cofres, tío? No hay cofre aquí abajo. No hay cofre aquí abajo. Qué cosas más raras, tío. Yo de verdad no entiendo. O sea, ¿dónde se esconden las cosas aquí en estos? Bueno. Power 1, power 1. Vale, estamos bien. Tenemos una espadita por aquí. Esto también. 5 de attack damage. 4 de attack damage. 1, 2, 3. Bueno, yo creo que mejor con esta me quedo. Y me voy a llevar todo esto también, ¿no? Realmente, si no hay... Si no hay cofre aquí abajo... Es que no puede ser. O sea, ¿cómo que no hay cofre? ¿Cómo que no hay cofre aquí abajo? No lo entiendo. Solamente hay crafting tables. Tío, ¿qué tipo de... ¿Qué tipo de broma es esta? Bueno, pues nada. Voy a tener que ir tirando para la isla de al lado. Tiene pinta. Porque si no, con una espada de madera ya me dirás tú y yo qué hago. Pero bueno. Voy a tirar para allá. Yo qué sé. Es que de verdad. ¡Mira, mira, mira! Ya están los holandeses ahí diciendo sus cosas extrañas que no se entienden de nada, tío. Pero qué cojón. Eso debía de pensar todo el mundo cuando empezamos a entrar los españoles ahí. ¡A saco voy! Anda, que ya os digo. Si es que el mapa de sports es un maldito asco, tío. ¿Dónde vas con esa distancia entre islas? Que he puesto como 20 bloques de puente y no he llegado. Venga, va, va, va. Hacemos una tercera. Que quiero ganarla. Por favor, va. Venga, este sí que sí. Mapa de Bones. Este me lo conozco. Además es como me gusta a mí. Islas pequeñitas, muy juntas. Y que se puede ir rápido de una a otra sin tanto peligro de que te tiren al vacío. Así que espero ganarlas. Y no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Habremos solamente ganado una. Pero bueno, al menos ha quedado una partidilla interesante la primera. A mí me ha gustado bastante. Así que vamos para allá. A por todas, ¿no? Vamos a pillar un poquito de todo. Vamos a colocarnos aquí las botitas. Y creo que ya nos faltan un par de cofres que tendremos uno por aquí. Y el otro, a lo mejor en el otro lado. No estoy muy seguro tampoco de dónde están, ¿eh? Pero bueno, por aquí tenemos esto, esto, esto. ¿Vale? Perfecto. Y genial. Vale. En teoría nos falta este. Un poquito de esto. Projectile Protection. 3 de Armor. 4 de Armor. Prefiero el de 4. Vamos a colocarlo. Y vamos para allá. Yo creo que ya podemos ir tirando a la isla de al lado. A ver si conseguimos reventar a este compañero que se ha tirado al centro ya directamente. O sea, nada más empezar la partida. Madre mía, la gente está mal de la cabeza. Vamos a ir a por él. A ver si consigo reventarle. Nada más empezar. Ahí estamos. Muy bien. Muy, muy bien. Me ha salido una buena primera partida. Bueno, primera partida. Primera... Sí, en realidad la primera partida también ha estado bien. Pero me refería más bien a una primera muerte. Así que voy a intercambiar esto, esto fuera y esto por aquí. Vale, colocado. Y a ver si consigo llevarme todo lo que necesite de por aquí. Y dejar al resto de gente pues un poquito sin nada. Porque es que si no, me va a bajar alguien más al centro. Y se va a llevar cositas interesantes. Entonces eso no lo quiero yo. Vale, un poquito de esto, un poquito del otro. Vale, genial. Y tenemos aquí el escudo que me lo quiero colocar también. Vale, en realidad voy bastante chetado ahora mismo. Me lo estoy llevando todo y creo que no voy nada nada mal. Me faltaría quizá un casco, pero tampoco he encontrado ninguno creo. Pero como estoy yendo muy rápido, a lo mejor se me ha pasado. Pero bueno. Bueno, ¿dónde tenemos ahí? Ahí está la zona que hemos utilizado para ir. Entonces, bueno. Tenemos esto por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ¿por qué no tengo el arco en el 2? Necesito el arco en el 2. Míralo, míralo, míralo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Dónde se ha metido? ¡No! ¡Wow! ¿Qué dices? Sí, sí, le he matado, le he matado. Perfecto. Genial. Bueno, 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 bueno. Es así que ha sido una buena baja. Entonces, ahora mismo, necesitaríamos ir a por este compañero de aquí. Que la verdad me la va a liar casi seguro. Pero bueno, yo me voy a arriesgar un poquito a intentar ir a por él. Y por aquí que tiramos, ¿vale? Entonces, venga. Ahí lo tenemos. Salto. Y para abajo. Ahí estamos. Muy buena. Entonces, nos quedan aún bastantes jugadores, ¿eh? Sinceramente, pensaba que estaríamos ya más... Más solos, por así decirlo. Pero es que realmente hay muchísima gente en esta partida. No sé cómo voy a hacerlo, pero bueno. Si mal no recuerdo, sí. Mira, aquí falta otro. Que podríamos intentar ir a por él. Ahí directamente. A ver si tenemos alguna cosita interesante que hacer. Pero es que realmente están aún mucha gente viva, ¿eh? A ver, vamos a saltar por aquí. ¡Epa! El bugazo extremo, chaval. Venga. Que te tiro al vacío. Ahí estamos. Entonces, quedamos ya ocho jugadores. Esto ya se va relajando. Se va relajando. Tenemos por ahí algunos más. Así que a lo mejor deberíamos de intentar ir saltando de isla en isla. Poco a poco. Con tranquilidad. Pero sin pausa, ¿no? ¿Qué dicen? Entonces, pues, tiramos con el puente. Espero que no se me buguee nada. Porque es que me da un miedo esto ya. Que no sé. Se me ha bugueado tantas veces todo. Que digo, vete a saber. A lo mejor me pasa cualquier cosa que pueda ocurrir. Tenemos por aquí esto. Tenemos por aquí esto. Vale. Creo que ya muy bien. ¿Dónde tenemos a la gente? Por favor, señores. ¿Dónde os habéis metido? Mira, aquí tenemos a uno. ¿Por qué el escudo no me protege? Es como que no me hace nada. Pues voy a aprovechar para tomarme una manzanita, ¿eh? Realmente. Porque es que me está el tío este reventando bastante. ¡Opa! ¿Qué te vengo? ¿Qué te vengo? ¿Qué te vengo? ¡Ah! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pero, tío, esa lava, ¿cuánto ralentiza? No he podido ni moverme. Impresionante, tío. Impresionante. Con un cubo de lava. Madre mía. Bueno, pues nada. GG. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esto ha sido todo. Y nos volveremos a ver antes de lo que crees.